Tal y como veníamos comentando en las últimas sesiones, la sensación de vértigo en los índices del viejo continente era importante. Estos habían subido de media en torno al 7% en solo dos semanas y sin descansos de ningún tipo. Los niveles de sobrecompra eran y son muy altos, por lo que solo hacía falta una excusa para iniciar la corrección, y ya la tenemos. La posibilidad de que pudieran subir tipos de interés al otro lado del Atlántico relativamente pronto. Lo cierto es que, a priori, es imposible determinar si hemos iniciado una corrección que en parte venga a corregir el último rally alcista, o por el contrario, el rally forma parte de un gran rebote para desde aquí poner a prueba la importante zona de soporte que presentan los mínimos de comienzos de febrero. En mi opinión la clave está ahí, en los mínimos de principios de febrero. Perforarlos dejaría la renta variable del viejo continente tocada por unos meses. Eso sí, en ningún caso estamos hablando de un cambio en la tendencia alcista primaria, más bien de una corrección, ajuste, a meses y meses de subidas continuadas.